En el corregimiento, los medios, la Policía Ambiental le decomisó a una pareja varios animales de fauna silvestre que eran tenidos en jaulas como mascotas. Para la Policía Ambiental, esto se convierte en un gran daño a los ecosistemas, ya que, por ejemplo, estos animales no podrán cumplir la función reproductora que tienen. Se le informa a la fiscalía el procedimiento, la fiscalía inmediatamente ordena registrar mediante orden y allanamiento este inmueble y es allí donde se incautan 12 individuos faúnicos, entre ellos 7 vivos, donde encontramos lo que son 3 huacharacas, 2 ñeques, 2 loros cabecilla azul y partes o subproductos como lo son pieles, colas de diferentes individuos faúnicos silvestres, 2 caparazones de armadillo y un turpial disecado. Entonces, es bueno recordarles a las personas que estas actividades o esta tenencia de fauna silvestre en las viviendas está prohibida. Se tipifica un delito que está contemplado en el artículo 328, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables y maltrato animal, que es el 339A. Para solicitarles a toda la comunidad sonsoneña que voluntariamente entreguemos estos individuos faúnicos, estos individuos faúnicos son importantes en el ecosistema, son importantes en nuestros bosques, en su hábitat. Los animales incautados se encuentran en manos de la Corporación Ambiental, quienes le darán el tratamiento adecuado para regresarlos a su entorno natural de ser posible. Las entregas voluntarias no tienen ningún tipo de sanción, solamente se le hacen algún tipo de preguntas, identificación, hace cuánto tiempo la tenía, con qué lo alimentaba, para poder hacerle como el proceso de reintegración a su hábitat natural. Pero eso ya es por parte de los veterinarios, no tienen ningún tipo de sanción. Agradecer a las personas que empiecen a entregar nuestra fauna, nuestra fauna silvestre, que le demos el valor, el valor que tienen ellos en ese ecosistema, que nos sigamos extrayendo, que nos sigamos cazando, que nos sigamos deteriorando nuestros ecosistemas, porque la verdad nos estamos destruyendo nosotros mismos. Entonces, démosle la importancia, averigüemos qué función cumple tal ave, qué función cumple tal felino, que son las zarigüeyas o las serpientes de tierra fría, la mayoría no son venenosas. Entonces, ellas cuando tienden a atacar es porque se sienten amenazadas o porque las molestan. Normalmente, cuando veamos serpientes o zarigüeyas aledaños a nuestras viviendas, llamara por favor a la Policía Ambiental o a la Autoridad Ambiental. Estos animales no son agresivos, estos animales no son peligrosos. Él siempre ha dicho que el peligroso siempre es el humano. Entonces, la recomendación es cuidar nuestra fauna silvestre y que le demos el valor, que ojalá leamos qué importancia tiene el ecosistema para que aprendamos sobre ellos. Igualmente, destaca la Policía Ambiental de Sonzón que, durante esta semana, igualmente se incautó madera nativa, que no tenía los permisos de la Autoridad Ambiental, donde hubo dos detenidos.